¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto más tenemos que caminar, mamá? No demasiado. De hecho, ahí está. El viejo pozo. ¡Ah! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Ya está seco, pero aún conserva su magia. Si lanzan una moneda y piden un deseo, se hará realidad. ¡Qué tontería! ¿Cómo un pozo puede cumplir un deseo? Bueno, yo creo que es mágico. Y tal vez, si ustedes creyeran, su deseo también sería realidad. Aquí tienen. Una para ti y una para ti. ¡Basta! ¡Ay, león! Ojalá no persiguiera pájaros de esa forma. Deseo que el león aprenda a dejar de cazar a pobres, indefensos pájaros todo el tiempo. Tu turno, Sara. Puedes pedir todo lo que tú quieras. De acuerdo. Deseo ser una princesa cuando sea mayor. ¡Qué tonto deseo! ¿Y eso? De todos modos nos hará realidad. Podría hacerse realidad, Sara. Nunca se sabe. ¡Ah! ¡Mi turno! Deseo no tener que regresar caminando a casa jamás. ¡Miren! ¡Es Júpiter! ¡Es el tío Sam! ¡Hay un incendio! Parece que alguien hizo una parrillada aquí arriba y no la apagó como debía. ¡Bien, Elvis! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Hola, tío Sam! ¡Hola, James! ¿Qué haces aquí? Salimos a caminar con mamá. Quería mostrarnos el pozo mágico. Parece divertido. Es un hermoso día para caminar. Sí, lo sé, pero... ¿podría ir con ustedes en Júpiter a la estación de bomberos? Supongo que sí, James. ¡Sí! Está húmedo. El piso está húmedo. No quiero que lo pises, pues está húmedo. No quiero... ¡Penny! ¡Alto! El piso está húmedo. Lo siento. Te acorralaste en un rincón, ¿cierto, Elvis? Estaré bien, Penny. ¿Estás bien, Elvis? Creo que sí. Parece que no se rompió nada. Excepto mi pobre trapeador. ¿Norman? ¡Norman! ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti. ¡Oh! Hola, Norman. ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! ¡Ahí estás! Gracias, Bronwyn. Casi se escapa. Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Descuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kellen! ¡Esto no puede ser! ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero, ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman. Bajo el lavabo. Nunca la he visto. Esto, Norman Price, es la canasta de lavado. ¡Oh! Pero, no sé abrirla. ¡Ah, sí! ¡Ah! Pero, ¿cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo. Y quiero que bajes la canasta al sótano y metas la ropa a la lavadora. Pero, ¡mamá! Ya limpié mi habitación. Hice la cama y lavé los platos. Por lo que ya terminé mi trabajo. ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? ¡No, gracias! Veré a Norman para andar en patineta. La casa está completamente vacía. Los vecinos son muy amables. ¿Estás bien ahí abajo, Norman? Hay mucha ropa sucia. Creo que tendrás que hacer dos cargas. ¡No lo creo! ¡Hola, Sam! ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad. ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy. ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras. Sabes mucho sobre seguridad. Todos necesitamos recordatorios. Sobre todo tratándose de fuegos artificiales. Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser. Hasta yo necesito recordatorios algunas veces. Mientras los niños se queden en este lado de la cinta, estarán seguros. ¿Entendiste, Mandy? Quédate de este lado de la cinta. Sí, papá. No soy una bebé. También voy a revisar tu taller, Mike. Para ver que sea seguro. Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí. Toda esta madera podría incendiarse. ¡León! Ese es otro de los diez consejos de Sam. Mantengan a las mascotas adentro. Es una regla muy importante. Los animales pueden asustarse con las explosiones. Sí. Lo sé. Ahora dámelo, Mandy. Lo llevaré a la cafetería. Ahí estará seguro. Si se asustó tanto con la bolsa de papel, no imaginó cómo reaccionaría con los fuegos artificiales. Asegúrate de que no salga esta noche. Descuida. Así será. Ahora, Mike Flood necesita baldes metálicos para poner las luces de bengala. ¡Hay unos en el sótano! ¡Los traeré! ¡No! ¡Yo los traeré! ¡No! ¡No! Hola, amor. James y Sarah fueron a buscar baldes. Hola. ¿Cómo estás, León? ¿Eh? No fue mi culpa. ¿Dónde puse esos fósforos? No puedo encender nada sin ellos. ¡No, Mandy! ¡León volvió a escapar! Pensamos que tal vez volvió aquí. No lo he visto. A menos que haya regresado al taller otra vez, iremos a buscarlo. Aquí están. Estamos listos. ¡No! ¡No puedo empezar! ¡Debe simple, Mandy! ¡No puedo! ¡No debo cruzar la cinta! ¡Son las reglas! ¡No puedo cruzar la cinta! ¿Qué es más importante? ¿León o un tonto pedazo de cinta? ¡León! ¡Papá! 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 Y a mi lavabo se tapó, nena linda, y de salvo ese arruinó. Y a mi lavabo se tapó, nena linda, y el alma medulló. ¡Atención! ¡Exactamente! ¿Qué están haciendo? ¡Mike Flood, plomero! ¡Oficial de estación, señor! ¡Destaparé el drenaje, señor! Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar, y se pongan a trabajar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hola, Mandy! ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ahí está! ¡Hola, Radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. ¡Incluso yo puedo olerla! ¡Ve a buscarlo! ¡Hola, Mandy! ¿A dónde fue papá ahora? Destapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¡Radar! Parece que Radar huele algo. Oh, antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador. Irradia mala energía aquí arriba. ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. ¿Ah? ¡Oh! Es Chopsui, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. ¡Ay, cielos! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi brazo! Empiezo a dudar si Radar sabe a dónde va. Esto te encantará, Helen. Las excursiones son increíbles. ¿Y siempre empacas tanto equipo de seguridad, Penny? Siempre es mejor estar preparada. Tú debes traer primeros auxilios. Cierto. Lo hago sin pensarlo. También traje algo para almorzar. Genial. Entonces, creo que es todo. ¡Andando! Lo siento. Es que lo hice sin pensarlo. No te preocupes. Pero yo usaré la escalera. No sé por qué siento que olvido algo. ¡Adiós, Sam! ¿Elvis? Hola, Sam. Le estoy recordando a Radar cómo rodarse. ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¿Lo sabe? Mira. ¡Rueda a Radar! Buen chico. ¡Qué hermoso día para caminar! Ahora sé que olvidé, Helen. Revisar el pronóstico del tiempo. Yo te daré el pronóstico. Despejado y soleado. ¡Mira el cielo! A veces el clima cambia repentinamente en las montañas. Siempre lo reviso antes de salir. Si estamos donde yo creo, después de esa colina debe haber una gran vista. ¡Vamos! Echemos un vistazo. ¡Ay! ¡Penny! ¿Qué pasó? Me resbalé. Y me torcí el tobillo. ¡Oh! No creo que esté roto. Pero necesitas una venda. ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada. Bueno. Ahora, a ver si puedes levantarte. ¡Oh! ¡Au! ¿Puedes llevarme en tu espalda? Estoy bromeando, Helen. Puedo sola. ¡Auch! ¡Au! Señor, ¿por qué Rada rueda con usted y no conmigo? Porque es muy listo. Y sabe que yo soy un oficial de rango. Mira esto. Ruedate. ¿Por qué? ¡Oh! Parece que la helada está en el aire. Oye, Sam. ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? Solo muévete y eso te calentará. No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny. ¡Ponterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes. Pero aún tengo mucha energía. Oh, pero no lo dije de forma personal, señor. Quise decir... ¡Eso no importa, Sam! Tengo una excelente condición física. ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita. ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas. Descuida, Bronwyn. Pronto estará funcionando de nuevo o dejo de llamarme Mike, el baterista Flood. Hola, Sara. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas. No estoy jugando con muñecas. Estoy cuidando a un bebé. ¡Sara! ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? ¡Qué extraño es este bebé! ¡Lo sé! ¡Su nombre es Ovejita! ¡Oh, Sara! ¡Qué graciosa eres! ¡Sí! ¡Adelante! Oficial de Estación Steel. Señor, ¿lleva toda la mañana trotando? Así es, Penny. Sé que no parece, pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad. ¡Ay, claro, señor! No lo dudo. Solo necesito un formulario de incidente, por favor. ¡Con gusto! ¡Venid! ¡Gracias, señor! ¡Oh, hielo! ¡No desaparezcas, Trevor! ¡No lo haré, Dilis! Volveré en cuanto necesite más víveres. ¡Ay! ¡Un bebé! ¡Me encantan los bebés! ¡Son tan tiernos cuando son pequeños! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Tiene un hermoso cabello rizado! ¡Sara, te sugiero que te lleves al bebé de aquí antes de que empiece a llover! ¡Pobre niño! ¡Tiene rostro de animal de granja! ¡Ven conmigo, Trevor! Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, León? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. ¡Oh, claro que sí! ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay veces que pescar. ¡Zara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Sí, todo está bajo control! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? No, es decir, sí. Ya me iba. Adiós, Bronwyn. Tengo una gran idea para mi disfraz. Esperen aquí. Ahora vuelvo. ¿Eres tú, Norman? Estoy en la ducha. Lo siento, mamá. ¡Tarán! ¿Qué se supone que es eso? ¿Es mi disfraz? ¡Soy un superhéroe! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué más sucede la cortina de la ducha! ¡Norman! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Esto es perfecto! Eh, Sara tendrá problemas y yo llegaré para rescatarla. ¡Ah, ah, ahm! ¿Listos? Y... ¡Acción! ¡Norman! Se supone que yo digo eso. Después de todo, es mi cámara. ¡Ay! Por favor, Mandy. No puedes hacer todo. Está bien, está bien. ¡Acción! ¡Ah! Voy a dejarte aquí para que las gaviotas terminen contigo. ¡Muajaja! ¡Muajajaja! ¡James! ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me salve! ¡Oh! ¡Descuida! ¡Super Norman está aquí! ¡Yo te salvaré! ¡Resiste! ¿Super Norman? ¡De prisa viene Sam! ¡El bombero confía siempre en Sam! ¡El bombero es muy leal!